Sobre el papel del patrimonio cultural y las industrias culturales en el desarrollo sostenible de las ciudades, es importante poner esos dos temas tan importantes en su debido lugar. Las ciudades son espacios vivos, muy complejos. Coexiste propiedad pública, coexiste propiedad privada, diversas entidades públicas de nivel nacional, local, tienen competencias y funciones específicas de regulación en esos espacios. Esos espacios vivos son fruto de la interacción y del desarrollo de la población. Dependiendo de los contextos de dificultades económicas o de conflicto social, en muchos casos los gobiernos pierden de vista esta importancia cultural. Es por eso que esta agenda de ciudades sostenibles al año 2030 pone los puntos relevantes en contexto y da una agenda de gobernabilidad para poder poner a la cultura en su verdadero lugar. En general, los monumentos son fruto de la creación de un pueblo en su momento, no fueron creación de un gobierno, fueron creados por un pueblo y representa la manera de ver y la tecnología, la conmovisión que tenía en su momento. Y es importante comenzar y repensar en la planificación de las ciudades, no pensarlas junto a los elementos del medio ambiente, en el tema del patrimonio cultural, pensar que se desarrollen, que se planifiquen las ciudades en función a los bienes culturales que ellas tienen, a los recursos naturales también, en función si hay un río, un planeamiento urbano en función del río, protegiendo el medio ambiente, pero también brindando esos espacios públicos en beneficio de la población. En el caso, yo vengo de Perú, en Perú hay muchos ejemplos de ciudades modernas que se han asentado y se han creado sobre ciudades ancestrales. No solo en la ciudad de Lima, capital del Perú, se han identificado 368 sitios arqueológicos. Lamentablemente la gran mayoría no goza del presupuesto ni las capacidades de gestión que requiere. Hay un gran potencial para desarrollar y regenerar barrios en función de transformar estos sitios arqueológicos en estado de necesidad, en polos de desarrollo cultural en sentido económico en general. No solo brindando empleo, sino también generando ciudadanía, fomentando y consolidando la identidad.